Hola que tal racita, vamos a dar inicio con este bailongazo con el salvaje de los teclados Se llama la cumbia zamposana, muércale Zamposana Toda la gente que está en la puerta manzana bailando al ritmo del salvaje de los teclados Y eso es El salvaje De los teclados Suena este tipo de electrónico Y es el estilo Vámonos bailando y vámonos gozando Con el salvaje de los teclados Y viene El sabor Hoy nomás La La gente De la cuarta manzana Bailando, bailando Y la gente que viene llegando Vaya pasando a bailar A la pista Porque está en el salvaje de los teclados Desde la cuarta manzana Hay un saludo cordial Para Fabián Desde la garita De la chonda Si señor Upá Upá Tiene la candela y el sabor ¡Echale salvaje! ¡Echale! ¡Candela! ¡Candela! Nuevamente Llega Llega El timbalero electrónico El salvaje de los teclados ¡Vaya, vaya, vaya! No se confunda No se confunda Hoy nomás Y ese es el pasito Original Pero ahora Ponen salvaje Hoy nomás Hoy nomás Nuevamente El sabor Sale, Rosita Ahí quedó el tema De la cumbia zamposana Para toda la gente Que está bailando Desde aquí De la cuarta manzana Al Xontla Bueno, pues seguimos avanzando Con más música Vamos a enviarles más música Para toda la gente Que está bailando Toda la gente Que viene desde Todos lugares La garita Pado de Rosa Vamos a continuar Con más música, Rosita Un tema Que seguramente Usted ya conoce Pero la manera De salvar De los teclados Se llama Si no me lo das No te permitiste regalarme tu cariño Ahora te he llevado para demostrarme tu cariño Ahora te he llevado para demostrarte que tu cariño se te puede enamorar Ahora te he llevado para demostrarte que tu cariño se te puede enamorar Si no me lo das Si no me lo das a mi primero No se lo desh A mi primero, no te lo desayuno porque te muero A mi primero, no te lo desayuno porque te muero A mi primero, no te lo desayuno porque te muero A mi primero, no te lo desayuno porque te muero Y como siempre, el sabor del salto que los te trao en esta noche Y esto, es lo que nunca lo puedes mandar Ponle sabor, ponle sabor ¡Ay, no más! ¡Vele, cadena! 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 Baila que baila y goza que goza Y este es el saborcito Que nunca debe de matar Baila, baila, baila Ahí quedó la música del salvaje de los teclados El tema de si no me lo das Siguimos con más música Toda la raza que se ve Ha asistido a este gran baile Aquí en la cuarta manzana Seguimos continuando con más música El tema de la sirenita ¡Márcale! ¡Márcale! Música Yo pasaba tirando las arenas, de una mente de una linda morenita, la luz de una linda sirenita Todos se preguntaban, tal vez ella me amaba, todo oscurecía, no vía nada Dice que era soltera, sin dicho compromiso, tarde me di cuenta que era casada Música Era una tarde muy alegre, cuando pasaba tirando las arenas, de una mente de una linda morenita, la luz de una linda sirenita Todos se preguntaban, tal vez ella me amaba, todo oscurecía, no vía nada Dice que era soltera, sin dicho compromiso, tarde me di cuenta que era casada Música Llega 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 que llega El sabor El salvaje de los teclados Música Vaya, vaya, vaya Uy Rrrra Música El sabor El sabor El sabor Y esto, es espíritu inconfundible Música Hoy no más Hoy no más Música El sabor El sabor El sabor Súpele, súpele, rrrra Música Para toda la gente De las cruces Contla Toda la gente de la cuarta manzana Bailando, bailando Rupa Música Música Oigan nomás Este pasito Música Pasito Música Música Vámonos bailando y vámonos gozando Música Música Y esto es El rupido del momento Música El salvaje de los teclados, señor Música Y llegó El ritmo El ritmo Celestial Celestial Música Celestial Música Música Y se va este tema La sirenita La sirenita Ay quedó este tema sabroso La sirenita para todos ustedes Toda la gente que está bailando Claro que sí, de la cuarta manzana Vamos a seguir continuando con más música Seguimos avanzando con más temas Un tema sabrosito Se llama La novia del pescador Seguimos avanzando Márcale Márcale Música Bumba Hey, hey 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 En una playa desierta Se oye un extraño rumor En una playa desierta Se oye un extraño rumor Es una novia Es una novia Que quiera estar esperando al pescador Es una novia Que quiera estar esperando al pescador Música Y ya Se cansa y llanto Y no llores más Música Y mira Que el pescador pronto volverá Música Música Y mira Se cansa y llanto Y no llores más Música Música Y mira Música Pero al pasar mucho tiempo El pescador sin llegar Pero al pasar mucho tiempo El pescador sin llegar Música Y ya de ese movimiento Y ya de ese movimiento no dejaba de llorar Sí que se llanto Y ya de ese movimiento no llores más Música Y mira Música Que este es el precio que cobre el mar Música Música Y esto es Música 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 De las barras grandes El bujero del momento Desde la cuarta manzana Chocla Veracruz Ponle el sabor Ponle el sabor Hay dos más Y ese rubio del momento Caballero, caballer Súbele, que súbele, que súbele Oye Oye Y es el pasito El pasito El salvaje Oye no más Oye no más Y es el salvaje de los teclados Vicky Es para Pancho ¡Claro! ¡Para el ingenio! Mario Mario ¡Upa! ¡Ándele, picho! Me llamó el tema El tema de la novia del pescador Para toda la gente que está bailando Un saludo correal Para toda la gente que viene de Rancho Quemado La gente que viene de La Garita San Nicolás Crumantía La Mata Las Cruces Seguimos avanzando con más temas Sabrositos Más sabrositos Para toda la gente que está bailando Al estilo del sabor del salvaje De los teclados Se llama el tema de Rosario ¡Márquale! Rosario si te quiero Con todo mi corazón Rosario si te quede Rosario si te quede Con todo mi corazón Rosario si te quede En ella me en ya mi corazón Mas sabrositos Contran a la de su corazón Nos sabrositos Enträgadme a la de tu amor inspirational Yo tanto que la quería pero ella la abandonó Yo tanto que la quería Pero ella la abandonó Rosario si te quede Es extraño Retregérame a tu amor Con vale Y te quede En ella me en ya mi corazón Contrar a mi corazón Con amor 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 Y nuevamente El sabor El estilo El salvaje De los teclados Y señor A toda la raza bailadora Y aquí de la puerta Manzana Vaya, 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 vaya Eje Upa 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 Rrrra Ya la raza anda bailando Mira, mira, mira De jalao De jalao De jalao De brincadito de jalao De baila Marzando un estilo El rugido El rugido Del momento De jalao De jalao De jalao De jalao De jalao Upa 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 Ya anda bailando El tremendísimo El tremendísimo Limpián Hay un saludo Corrián También para El Teo Pepa Ándale Picho Aquí duele el tema El tema de Rosario Para toda la gente Bailadora Y de la Cuarta Manzana Seguimos comenzando Con más música Para toda la raza Viene de distintos lugares Lugares de noche quemado La garita Para de Rosa La mata Nos vamos rápidamente Con otro tema sabrosito Un tema sabrosito Que usted ya mejor Ya lo conoce Pero ahora la manera Del salvaje de los teclados Se llama La cumbia del rey Márcale Súbele Que súbele Que súbele Se llama La cumbia del rey La cumbia del rey ¡Ey! ¡Ey! ¡Rá! ¡Ey! ¡Upa! Es el salvaje de los teclados, mi señor Es salvaje de la noche Vámonos bailando Y gozando Y llega el timbaleo, el timbaleo sabroso Oye Y esto es Es un tiro y el sabor Y llega, que llega el timbaleo sabroso, el electrónico Toca el sabroso Y es el ruido del momento El salvaje El salvaje Saborcito Y esto es Para todas las cintas Bailadoras Ay, no más Ay, no más Y es el salvaje No se confunda Y así suena El escutino y el sabor Póngale sabor Póngale sabor Bailando, bailando Eso 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 Y cómo suena ese tecladito Póngale sabor Ay Y se va El tema de La cumbre del rey Claro, claro, claro Toda la racita Bailadora Mira cómo ya está bien sudada Tanto bailar Con la cumbia Con la música Del salvaje De los teclados Sí, señor Vamos a continuar Con más música Recuerde que es el salvaje De los teclados Nos vamos con un tema Sabroso Se llama el tema Del solterón Márcale Yo paso mi vida alegre A la línea siempre yo voy Yo paso la vida alegre A la línea siempre yo voy Y delirioso una mujer Muy alegre alegre estoy Y delirioso una mujer Muy alegre alegre estoy Por las noches yo voy a un baile A mí me gusta mucho bailar Por las noches yo voy a un baile A mí me gusta mucho bailar Y delirioso una mujer Muy alegre alegre estoy Y delirioso una mujer Muy alegre le estoy Y delirioso una mujer Y no me canso El solterón Así siempre me hace decir El solterón Así me dice gana El solterón El solterón Siempre me hace decir Y nuevamente Y nuevamente El sabor El salvaje de los teclados Y así suena Este es para toda la gente que está bailando Aquí En la cuarta manzana Bailando bailando Y este es el sabor Y este es el estilo Y esto se baila Pasito pa' acá Y pasito pa' allá Es el rompido del momento Y de las garras grandes La candela La candela Oye el estilo Oye el estilo Bailando 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 Se llamó el solterón Claro que sí, racita Bailando, bailando Se llamó el tema del solterón Para toda la gente bailadora de la Quisla Cuarta Manzana Seguimos avanzando con más música Seguimos tocando los éxitos más sabrositos Seguimos avanzando con los temas sabrosos Se llama la cumbia del campo Y suena así Se llamó el solterón La cumbia del campo Y así suena Oye nomás Y como siempre El sabor Y este es el salvaje de los Quisla Cuarta Manzana El rugido del momento Suénale, suénale Cadena, cadena, cadena ¡Ánimo! ¡Pichuaca! Un saludo cordial Para Rubén La bandera Allá El Montero El Montero y Nueva León ¡Cuénale bonito! ¡Ese es el simbaleo electrónico! ¡Ese es el simbaleo electrónico! Claro que sí Ahí quedó la cumbia del campo Para toda la gente Bailadora de la Quisla Cuarta Manzana Sí, vamos avanzando con más música Para la gente bailadora Un tema por ahí Que ya seguramente usted ya conoce Pero al estilo del salvaje Los teclados se llama Ojos Bellos Suena así Ojos bellos que hace tiempo me miraron Cuando yo era todavía un estudiante Ojos bellos que hace tiempo me miraron Cuando yo era todavía un estudiante Y tú seguro lo que por mí lloraron Y otro amor tuvieran que gustarme Tú seguro lo que por mí lloraron Y otro amor tuvieran que gustarme Por unos ojos bellos yo quise matarme Y sin embargo ellos dejaron de mirarme Por unos ojos bellos yo quise matarme Y por unos ojos bellos yo quise matarme Siendo tú una infante colegiala Me prometiste amarme te lamenta Siendo tú una infante colegiala Me prometiste amarme te lamenta Y ahora que vuelvo te encuentro casada Y me di cuenta que amarme te lamenta Y me di cuenta que amarme te lamenta Y me di cuenta que amarme te lamenta Por unos ojos bellos yo quise matarme Y sin embargo ellos dejaron de mirarme Oye nomás El estilo y el estilo El ruido del momento Salvaje Para toda la gente linda Con el estilo y el cordial saludo Para la gente de la cuarta manzana Bailando, bailando Bailando, bailando Cadera, cadera Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Póngale sabor Claro que sí, racita, bailadora Seguimos avanzando con más música A toda la gente que se encuentra aquí en la pista bailando Seguimos avanzando con más temas sabrosos Un tema sabroso se llama Oh, qué gusto de volverte a ver Márcale Oh, qué gusto de volverte a ver Saludar y saber que está bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan cordial Oh, qué gusto de volverte a ver Saludar y saber que está bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan cordial Y yo te enseñan Aunque el día que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrarme contigo Del enojo que habíamos tenido Y así fueron pasando los días, la semana se oyó hace tres meses Hoy que vuelvo a besarte en tus ojos y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver, saludar y saber que está bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, hueva y tan cordial Oh, qué gusto de volverte a ver, saludar y saber que está bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, hueva y tan cordial Oh, qué gusto de volverte a ver, saludar y saber que está bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, hueva y tan cordial Oh, qué gusto de volverte a ver, saludar y saber que está bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, hueva y tan cordial Y llega que llega, el sabor, el estilo inconfundible Del ruido del momento, de salvaje, de los clavos Vaya, vaya, vaya Y ese estilo, y ese estilo Buena el módulo La candela y el sabor Vámonos bailando Con el sabor Y esto Es el sabor El salto De los teclados Gracias, gracias, gracias Cuarta manzana, Chontla Seguimos avanzando con más música Más ambiente Recuerden con esta melodía nos estamos despidiendo Gracias por asistir a este grande baile Nos despidimos con este tema, se llama el tema de Anita Márcale 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 Cuarta manzana Gracias por bailar nuestra música Recuerde que es el salvaje de los teclados Directamente de la Cuarta Manzana Es el estilo y el sabor Y nuevamente El sabor El estilo Más salvaje que es un pan Oye, oye Es el pasito Oye, oye El pasito original Saludando A toda la gente Que asistió a este gran bailazo Con el salvaje de los teclados Oye, oye Oye, oye Gracias, gracias Cuarta manzana Así se despide El salvaje de los teclados Agradeciendo a todo el público en general Por haber sido este gran bailazo Por primera vez aquí en la Guardia Manzana Gracias, gracias Nos vamos Recuerdo que fue El salvaje de los teclados Directamente de los teclados Directamente de la Cuarta Manzana ¿Cómo suena ese pimbaleo electrónico? ¡Ay, no más! ¡Ey! Gracias, gracias, gracias Cuarta manzana ¡Nos vamos! Gracias, gracias Gracias, gracias